Vamos a rechequear. Vamos a rechequear, Antonio, porque la verdad que en esta columna es simplemente leer los datos y ya no queda mucho más que acotar porque la Argentina tiene más de 11 programas que regulan los precios de alimentos y también de algunos otros productos, como ropa, tecnología, y quedamos en marzo en la inflación, que fue 6.7%, en el podio el segundo puesto a nivel mundial y somos el país que tuvo mayor inflación de toda la región. La mayor parte de estos programas corresponden a la Secretaría de Comercio Interior. En su momento era Paula Español la secretaria, a Paula Español la echan porque no estaba dando resultado en el control de precios y ponen a un genio de la economía moderna que se llama Roberto Felletti, que ya había sido viceministro de Vudú. ¿Llega Roberto Felletti cuándo? ¿Hace 6 meses? En noviembre. Noviembre del año pasado. Llega con la misión firme de bajar los precios y empieza a armar distintos programas. Esto en el mundo nunca funcionó. Tampoco funcionó cuando Felletti era viceministro de Economía, tampoco le funcionó a Paula Español. Vea, si a vos te gusta repetir la misma historia, vas a tener los mismos resultados. Repasamos todas las regulaciones de precios que tenemos. Todo está vigente. Y seguramente haya más porque después cada municipio, cada intendencia, cada provincia tiene los suyos. Precios Cuidados, el primero, el más famoso, que lo encuentran en grandes cadenas de supermercados. Ya lo conocemos, recién nos mandaban algunos Telegram de algunos faltantes. Estos son precios de referencia. Ni máximo ni mínimo de referencia. Lo que intentan son, los precios están regulados, los que están dentro de Precios Cuidados, pero lo que intenta el gobierno es marcar precios de referencia para los que no son parte de Precios Cuidados. En una economía donde no tenés más precios, esto debería actuar como, mirá, si vos querés un aceite, este es un precio cercano a esto. Actúa o no, te tiro un dato. Este mes, en abril, ya están anticipando las consultoras aumento de 6% del rubro de alimentos. Eso no sirve para nada. Segundo, canasta ahorro, ferias populares en las provincias. Distintas provincias tienen estas canastas en ferias provinciales. Después, Precios Cuidados de cercanía, recién lanzado. También estuvimos haciendo entrevistas esta semana porque todavía no llegó a los almacenes. Ahora van a ser 10 días, pero todavía no aparecieron. Así es, estos son 60 productos en almacenes, supermercados chinos, que los tenés que encontrar un poco más caros que Precios Cuidados, pero igual con precios regulados. Claro, lo que pasa es que todavía, lo que dicen los almacenes es que todavía no aparecieron los productos. O sea, esos precios son los mayoristas. Claro, donde ellos tienen que ir a comprarlos. Y no hay señalética. Tampoco hay señalética. Dijeron, bueno, vamos a hacer una cartulina. Aunque el gobierno dijo que iba a haber señalética. Después, el precio del pan está regulado. El fideicomiso. Y por un lado, son dos. Por un lado, está regulado con panaderos el precio del kilo del pan. Y por otro lado, por detrás de esa medida, está el fideicomiso de trigo que subsidia a la bolsa. Que igual también hace menos de una semana hablamos con panaderos, Antonio, y todavía no les había llegado la bolsa a 25 kilos, a 1.100 pesos, 1.300 pesos, perdón, que es lo que debería estar. Bueno, seguimos con los programas. Fabricantes de electrónica tienen un acuerdo con el gobierno que también regulan los precios, en gran parte la tecnología que se hace en Tierra del Fuego. Después, canasta de cortes económicos. Estos cortes populares son siete. Deberían estar todos los días en los supermercados. Solamente en supermercados. Solamente en supermercados. Es un acuerdo con los frigoríficos, por ejemplo, ABC, entre Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura. Si los frigoríficos no cumplen, no los dejan exportar. Esa fue la última amenaza de Julián Domínguez. Siete, Mercado Federal Ambulante. Uno de los anuncios de Axel Kicillof, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos en otras intendencias. Cada intendente está acercando los suyos. Canasta de frutas y verduras. ¿Qué es esto? De los últimos anuncios de Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, son cuatro verduras, una fruta. Porque yo, la verdad que no te interrumpí la primera vez, porque se va a haber equivocado. ¿Cuatro verduras y una fruta? Claro, ese es el acuerdo. Sobre todo ellos estaban interesados en subsidiar cebolla, papa. ¿Qué pasó? No pudieron todavía concretar el acuerdo que querían hacer con el mercado central. ¿Te acordás que en un momento se habló de una fábrica nacional de alimentos? Sí, claro. En algún momento lo van a terminar haciendo, no tengas dudas. Claro, en realidad fue un anuncio bastante ambicioso, lo que estaba intentando hacer la Secretaría de Comercio Interior. Fue un acuerdo con el mercado central para comprar, adelantar la compra de las cosechas y vender más barato, pero tampoco pudo hacer ese acuerdo. Entonces arregló esto con las verdulerías de vender. ¿Pero esto qué? Yo voy a una verdulería y le digo, quiero la canasta de verduras frutas. Claro, debería ser, sí. Tenés que preguntar si la ofrecen. También nos escribieron y nadie la está encontrando por ahora. Me está jorobando. No castigues al mensajero. Yo te cuento lo que anunció el gobierno. Pero, no puede ser. Yo voy a una verdulería, una frutería, le digo, quiero la canasta de frutas y verduras y me tienen que dar cuatro verduras y una fruta. Esa debería ser la oferta. Vos compras lo que querés. ¿Podemos ir mañana a recorrer la frutería, Jimena, por favor? Gracias. Mañana vamos a buscarla. Perfecto. No le quiero hablar. Nueve. Acuerdos de precios con mayoristas. Estos son los productos que tendrían que ir a comprar los dueños de los almacenes, pero cualquiera puede acceder en los mayoristas. Pero esta está encadenada con la canasta de almacenes. Así es, sí. Pero también almaceneros dicen que esta no está todavía en los mayoristas. Después incluimos la ley de góndolas, también que había salido en el momento de Paula Español como Secretaría de Comercio Interior. Y fiscalización de rótulos y etiquetas. Además, este también es un programa que tiene la Secretaría de Comercio Interior para ir todos los días controlando los precios. ¿Cuánta gente tiene la Secretaría de Comercio Interior para hacer esto? ¿El Ejército de Controlar de Precios? Claro, ¿cuánta gente tiene que tener? Tienen sus propios inspectores y también habían salido a pedir a las provincias y a los intendentes para controlar estos acuerdos que son en la ley nacional. ¿Hay gente que va a controlar rótulos y etiquetas? Y deberían controlar que estén los productos. Primero, que no haya desabastecimiento, porque muchas veces, además de que... Por un lado es que las empresas cumplan con los precios, pero por otro lado es que después el supermercado te dé los productos. Un éxito todo esto, ¿no? 6-7 fue la inflación de marzo. Claro, yo creo que solo tenemos que mostrar los números en esta columna y que la gente saque sus conclusiones, porque podemos volver a mostrar el podio y quedamos segundos a nivel mundial. En marzo solo nos superó Rusia en plena guerra, que tiene un gran desabastecimiento por el conflicto bélico que vive, y superamos a Turquía, que muy pocas veces la habían superado, y a nivel regional, el peor país del mundo de inflación en Latinoamérica. Muy bien.